Ok, muy buenos días entonces. Vamos a empezar esta mañana con nuestro ciclo académico de complementación. Bienvenida Esther. Sabemos de que, bueno, durante estos días vamos a estar aprendiendo juntos varias cosas, retomando, retroalimentando, recordando varias cosas que tienen que ver con el área de comunicación. No es cierto que es el área en la cual esta mañana vamos a estar pensando un poco, vamos a estar de alguna u otra forma tratando de aprender juntos nuevos temas, nuevos temas que nos va a ayudar muchísimo esta mañana. Así es que yo te doy la bienvenida Esther. Me imagino ya que el resto de tus compañeros va a estar seguramente de alguna manera u otra con nosotros, porque la idea es de que se pueda aprender muchas cosas juntos y espero de que esta mañana podamos aprender de alguna u otra manera este tema. Sí, vamos a seguir agregando, agregando, porque hay algunos que se están ingresando. ¿Cómo Carmen Ceballos? Carmen, muy buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Ok. A ver, Carmen, buenos días. Por lo menos que tenga el audio, Carmen, buenos días. No sé si... Buenos días, profesor. Hola, hola, Carmen. Buenos días, buenos días. Ahora sí, Carmen. ¿Tienes tu camarita prendida? Tengo un problema. A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos. No puedes ingresar con la cámara. Muy bien. Entonces, sí, pues, ¿de qué grado eres, Carmen? Mientras que su compañera se está retrabilizando. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir, entonces, con Esther. Como dije, Esther, el día de hoy vamos a trabajar nuestro tema el día de hoy. Ahora, ¿qué temas tú has visto? A ver, si puedes compartirme, Esther, el año pasado. A ver, cuéntanos. Cuéntanos lo que el año pasado tú has aprendido un poquito con respecto al tema del curso que tenemos el día de hoy. A ver, porque ya tenemos un curso interesantísimo sobre gramática, especialmente con respecto a lo que se refiere a la gramática el día de hoy. A ver, nosotros sabemos de que la gramática comunicación es un curso muy importante, ¿no es cierto? Porque de alguna u otra forma eso ayuda muchísimo al desenvolvimiento. De alguna u otra forma eso va a ayudar a poder complementar nuestra comunicación, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que el curso es muy, pero muy importante porque nos permite conocer nuevas cosas en relación a lo que se refiere a nuestra comunicación. El día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. Vamos a retomar los temas que ya hemos, se ha conocido el año pasado y que durante este año seguramente se va a seguir dándole, pero ya con otros matiz, ¿no es cierto? A ver, quiero pedir a ustedes que observen la pantalla allí. Ahí está la pantalla y quiero que ustedes puedan observar lo que la imagen nos proyecta. A ver, para Esther y Carmen. A ver, Carmen, si me escuchas, ¿verdad? Ok. A ver, ¿qué es lo que observamos en la pantalla? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en la pantalla? A ver, Esther, ¿qué observas allí en la pantalla? Dos personas conversando por teléfono. Muy bien, muy bien. Carmen, ¿qué más puedes observar allí en la pantalla? A ver, ¿qué observas? A ver, Carmen. Ok. Hay dos personas allí que están conversando por el celular. Ahora, ¿qué tema podrían estar conversando estos dos niños? A ver. A ver, Esther, ¿qué temas podrían hoy día los niños conversar a través del celular? ¿Temas del colegio estudiantil? Muy bien, temas del colegio, quizás las travesuras que ellos pueden tener, ¿ok? Y, obviamente, hoy día, a través del celular, la comunicación, incluso de toda edad, se ha vuelto más moderna, más rápida, más instantánea, variada. Y es que, obviamente, ya vivimos niños en otra etapa de la vida, ¿no es cierto? Ya nosotros estamos ya con una comunicación a distancia. Ya ustedes están aprendiendo nuevas formas de comunicación. Ustedes están aprendiendo justamente a cómo relacionarse con el aspecto comunicativo. Y eso es muy, pero muy importante. Y nosotros, esta mañana, vamos a aprender un poquito sobre este tema de la comunicación. ¿Qué cosa es la comunicación? Porque es importante la comunicación. Pero, sobre todo, vamos a ver qué elementos existen dentro de la comunicación. ¿Qué elementos, qué cosas la comunicación nos otorga? ¿Cuáles son los conocimientos que interfieren en esta comunicación? Y yo te voy a pedir esta mañana, obviamente, vas a tener tú la plataforma de Chamilo, como siempre, que has trabajado el año pasado. Todo va a ser igual. Y vamos a colgar la información, la sesión, obviamente, en la plataforma Chamilo. Así es que yo te voy a pedir, por favor, que de alguna manera u otra, si tienes ahí tu cuaderno, algún apunte, puedas tú hacer esos apuntes en tu cuaderno de trabajo, que ya la sesión, obviamente, va a estar colgado en Chamilo. Ahora, ¿qué son los elementos comunicativos? ¿A qué llamamos elementos de la comunicación? Ahora, los elementos de la comunicación son todos esos factores, ¿ya? Por ejemplo, tú y yo estamos conversando esta mañana. No es cierto, estamos conversando, pero tal vez no nos damos cuenta, pero hay muchos factores ahorita que están interviniendo en nuestra comunicación. Hay muchas cosas aquí ahorita que está interviniendo en nuestra comunicación. Por ejemplo, el aire. El aire es un factor de la comunicación. ¿Qué más? La laptop, el celular o la computadora. Son factores que intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Y qué es comunicarse? Es enviar un mensaje y recibir un mensaje. En este caso, yo te estoy enviando un mensaje y tú estás recibiendo un mensaje. Entonces, es un proceso. Nuestra comunicación, nuestra conversación esta mañana es un proceso. Ya quiero que sepas eso, que es un proceso. Entonces, a eso llamamos elementos comunicativos. ¿Ok, Esther? ¿Ok, Carmen? A eso llamamos elementos. Factores que intervienen en el proceso de enviar mensajes y recibir mensajes, recepcionar mensajes. ¿Ok? Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál crees que es mi mensaje? ¿Cuál es el mensaje que yo, mis queridos alumnos, te estoy transmitiendo? A ver, Esther, ¿cuál es el mensaje que yo te estoy transmitiendo esta mañana? Comunicar sobre la gramática. Muy bien. Carmen, ¿si me escuchas, hija? ¿Sí? ¿Ok, Carmen? O si no, me puedes escribir por el chat, Carmen. ¿Ya? Para que puedas participar. ¿Ya? Es importante que podamos participar. La idea es participar. La idea es tratar de poder trabajar juntos. ¿Ok? Así es que te voy a invitar, por favor, que puedas tú tener de alguna manera u otra el chat para que puedas tú participar también, Carmen, si es que tienes problemas con el audio. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es todo el contenido que te... Ya vamos a ver un poquito cuáles son esos elementos. Ahora, la pregunta, obviamente, es ¿cuáles son los elementos comunicativos? ¿Cuáles son, niños, esos factores comunicativos que nos va a nosotros aprender? Entonces, el día de hoy vamos nuevamente a retomar este tema. Vamos a retomar cuáles son los elementos comunicativos. ¿Cuáles son esos factores, ese proceso que nos va a permitir a nosotros entender la importancia de los elementos comunicativos? Ya vamos a ver entonces cuáles son los elementos comunicativos. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Tenemos un cuadro muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Tenemos un organizador ahí, en donde este es el proceso que te hablo. Ya, Esther y Carmencita, este es el proceso que te hablo. Este es un proceso, ¿verdad? Y mira, ve, nosotros ahorita estamos conversando, estamos editando una clase, y todos estos elementos están ahorita en nuestra conversación. Y quizás nos damos cuenta, pero la comunicación es un proceso, en realidad. Es un proceso grande, mira, ve cuánto hay, cuántos elementos hay. A ver, Esther, ¿cuántos elementos de la comunicación tú puedes ver ahí en la pantalla? ¿Cinco? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis elementos, ¿ya? Seis elementos, no olvidemos eso, seis elementos. A ver, Carmen, a ver, Carmen, dime, en este caso, ¿quién sería el emisor? ¿Quién es el emisor, Carmen? ¿Por qué llamamos emisor en este proceso comunicativo? Puedes usar tu audio, si no, puedes tú escríbeme en el chat, Carmen, si me estás escuchando. Ok, vamos a ver, ¿qué dice Carmen? Muy bien, Carmen, muy bien, es el que transmite una información, ¿no es cierto? Es aquel que transmite una información. Y es cierto, el emisor es aquel que trata de transmitir, comunicar algo. Ahora, el emisor tiene varias características, ¿ya? En primer lugar, el emisor, para transmitir un mensaje, tiene que tener un conocimiento del tema. ¿Qué cosa está transmitiendo? Por ejemplo, tú como alumno de quinto o sexto de primaria, tú tienes un conocimiento que tienes que transmitir, ¿ok? Tienes un conocimiento que tienes que transmitir. Entonces, ese conocimiento, de alguna u otra manera, tú tienes que transmitirlo, pero en base a un tema. Por eso, iniciamos con una imagen de niños conversando por celular y lo primero que preguntamos era, ¿qué es lo que ellos están conversando o qué es lo que ellos pueden estar hablando? Entonces, ese es lo primero, ya tenemos que tener un conocimiento del tema. En segundo lugar, el emisor, nosotros que transmitimos un mensaje, tiene que tener una habilidad de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo se expresa? A través de gestos, a través de miradas, a través de las palabras, a través de los abrazos, de las señas. Son habilidades y esas habilidades, de alguna u otra manera, están agregados a ellos, ¿ok? Ese es el emisor. El emisor tiene que tener, tú como emisor, tienes que tener una habilidad, ¿ya? Tienes que tener una habilidad. Tiene que tener una cultura, una costumbre. Todos nosotros tenemos una cultura y una costumbre. Entonces, eso es muy, pero muy importante que nosotros podamos entenderlo. Porque nosotros tenemos costumbres, tenemos cultura, y eso nos va a ayudar muchísimo a poder captar la idea de lo que transmite el emisor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro primer elemento comunicativo, el emisor. Ahora, ¿cuál es el siguiente, cuál es el siguiente elemento comunicativo? El siguiente elemento comunicativo es el receptor. A ver, Esther, ¿quién será el receptor? El que recibe o escucha la información del emisor. Muy bien, es aquel que recibe, escucha la información del receptor. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos en lo correcto. El emisor también tiene y posee una información. Es aquel que recibe la información y eso es muy, pero muy importante. El receptor es quien recibe la información. Y esa información, de alguna manera u otra, le va a ayudar a poder entender qué es lo que se está comunicando. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está comunicando? Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos entender eso, ¿ya? Podamos entender la importancia que tiene el receptor, ¿ya? La importancia que tiene el receptor. Ya nosotros también tenemos que estar a la par con el emisor, porque si el emisor me va a hablar, por ejemplo, de alimentos, su conocimiento es alimentos, entonces, el receptor también tiene, ¿qué cosa? Que tener en cuenta el tema de alimentos. Entonces, cada uno de ellos tiene una función en el proceso comunicativo. ¿Ya, niños? Es muy importante. Es muy importante que tú, como emisor o receptor, tengas un conocimiento del tema. A ver, Carmen, ahorita estamos conversando un poquito sobre el tema de la comunicación. Quiero que tú me digas, a ver, en este caso, ¿qué eres tú? ¿Emisor o receptor en este momento? A ver, ¿eres emisor o receptor? A ver, ¿puedes participar, Carmen, con el audio o con el chat? ¿Qué eres ahora, emisor o receptor? A ver, vamos a ver la respuesta de Carmen. Muy bien, receptor. Claro que sí, porque tú estás escuchando un tema, ¿verdad? Cuando tú hables, yo me convierto en receptor y tú te conviertes en emisor. ¿Ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, para que el emisor y el receptor puedan comunicarse, puedan relacionarse, puedan estar ahí activos siempre, se necesita de un código. ¿Ya? Ahora, pero antes de entrar al código, es importante que el emisor, como tú habíamos dicho, transmite un mensaje, que es la información enviada, que es el contenido que se recibe, ¿verdad? Mira la imagen en la pantalla. El emisor envía un mensaje y recibe el receptor un mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es el contenido, el tema que tú estás hablando o que yo estoy hablando o que tú estás recibiendo. Ya, el mensaje es una información enviada y recibida, ¿ok? Es una información enviada y recibida. Ahora, obviamente, este mensaje tiene que ser claro, tiene que ser entendido. El mensaje puede ser cualquier tema, por ejemplo, de niños, los juegos, los videojuegos, las clases, varios temas que tienen ustedes los niños. Me imagino, ¿no? Me imagino que Esther y Carmen tienen muchos temas de conversación como niños. Cuando están con su familia, también hay varios temas de familia. Entonces, es muy importante que podamos tomar en cuenta eso. Ahora, para que el emisor y el receptor se puedan comunicar, puedan transmitir ese mensaje, se necesita un código. ¿Qué es esto del código? ¿Qué es esto del código? El código viene a ser las señas, puede ser signos, pueden ser las palabras. Porque yo como emisor debo que usar un código para que tú me entiendas, ¿ok? Por ejemplo, si yo te abro en inglés, ahorita esta mañana, si yo te hablo en inglés o en quechua, entonces el idioma se convierte en un código. Porque tú me estás entendiendo, tú estás interpretando mi mensaje. Entonces, el código viene a ser el lenguaje. Las palabras, ya sean orales, ya sean escritas, o también pueden ser no verbales. Por ejemplo, el abrazo. Si yo te doy un abrazo esta mañana, ese código. A ver, si yo esta mañana te doy un abrazo, ¿cuál es mi mensaje con ese abrazo? A ver, Esther, ¿cuál es mi mensaje si yo te doy un abrazo esta mañana? Un símbolo de amistad. Muy bien, una amistad. Entonces, ese código de abrazar es un signo no verbal. O sea, no te estoy hablando, sino te estoy dándote un gesto de un abrazo. Entonces, ese código viene a ser el movimiento corporal, mi cuerpo, ¿verdad? En la hora de abrazar. Es un código no verbal. Los movimientos, los gestos. Pero si yo te escribo una carta, un email, ahí es un código verbal escrito. Entonces, es importante que entendamos que el código puede ser escrito hablado o por señas o signos. Ya, el código. No olvides eso. Yo ahorita estoy usando el código verbal. Te estoy hablando para que el mensaje pueda ser entendido. Ok, entonces, ahí tenemos otra forma de cómo transmitir nuestros mensajes, cómo transmitir nuestras palabras. Es muy, pero muy importante que lo sepamos. Ahora, obviamente, para que el emisor transmita su mensaje usando el código, tiene que usar un canal. Ya tiene que usar un canal. ¿Y qué es el canal? ¿Por qué es importante el canal? ¿Ok? El canal viene a ser el medio, la vía por el cual se envía un mensaje. Yo, por ejemplo, te estoy hablando y estoy usando un canal. ¿Cuál es mi canal ahorita para que tú puedas escucharme? Por ejemplo, tú sabías que aquí, en este momento, hay aire. No es cierto. Tú estás respirando aire. Ese aire está ayudando mucho para que tú me puedas escuchar. ¿Ok? Si tú y yo estamos en el colegio, el aire se vuelve un canal. ¿Por qué? Porque hay ondas sonoras. El aire. Ahorita, el canal que estoy usando, ¿qué cosa es? Es un micro de la laptop que se está usando para que tú me puedas escuchar. ¿Te das cuenta, entonces, que la laptop viene a ser un canal? Porque no estamos presencialmente. No estamos usando el mismo aire. No es cierto. En el sentido de un mismo espacio. Sino que estoy usando una laptop, un micro. Entonces, ese es mi canal de comunicación. Uy, hay muchos canales. Por ejemplo, la televisión, el celular, las ondas sonoras. Hay el canal del papel. Por ejemplo, si tú escribes, tu canal es el papel. Hay muchos canales que de alguna manera u otra nos van a ayudar a nosotros a entender la importancia que tienen nuestros mensajes. ¿Ok? Entonces, es muy, pero muy importante que cada uno de nosotros podamos aprender eso. Eso que es justamente lo que queremos. Ya el canal, no olvides. Entonces, tenemos emisor, tenemos receptor, tenemos el mensaje, tenemos el código, tenemos ahora el canal. Ahora, obviamente, para que se dé este proceso comunicativo, porque ahora me imagino que te estás dando cuenta que este es un proceso, se tiene que realizar en un lugar, en un escenario, en una situación, a lo que nosotros llamamos contexto. ¿Qué es el contexto, mis queridos alumnos? Entonces, el contexto viene a ser el lugar en donde se desarrolla la comunicación. ¿Ok? Es el lugar donde se desarrolla la comunicación. Eso es muy importante que sepamos, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos el lugar en donde se transmite la comunicación. En este caso, el lugar puede ser virtual. Este es un aula virtual. Entonces, este es el lugar de nuestra comunicación, el aula virtual. Si tú estás hablando con tu mamá, el lugar viene a ser la sala, la casa. A ver, si tú estás hablando con tu amigo en el colegio, ¿cuál es el canal? A ver, Carmen, si yo te digo, tú estás hablando con tu amiga en el colegio, ¿cuál es el lugar en donde están conversando? ¿Cuál es el contexto? No, 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 el contexto, el lugar. Si tú estás conversando con tu compañera en el colegio, ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el lugar donde tú estás conversando? ¿Cuál sería, a ver, Carmen, el patio? Muy bien, puede ser la biblioteca. Si tienen biblioteca ustedes, pues, la biblioteca. Puede ser el salón de clase. Hay varios contextos, varios lugares. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos este tema del contexto, ¿no? El tema del lugar en donde se desarrollan básicamente los conocimientos, ¿ok? Es muy importante que sepamos dónde se desarrollan los conocimientos, ¿ok? Mis queridos alumnos. Entonces, ahí tenemos, todos los elementos se relacionan, ¿ya? Todos los elementos están unidos. Emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto. Todos esos se relacionan. Todos esos están en una íntima relación, en un mismo escenario, ¿ya? Entonces, esta es la forma como nosotros aprendemos a relacionarnos, ¿ok? Niños, esta es la forma como nosotros aprendemos a relacionar nuestras palabras. Aprendemos a relacionar todo lo que transmitimos, todo lo que sabemos, ¿ya? Entonces, yo espero que esta mañana hayamos aprendido un poquito sobre este proceso de la comunicación. Bueno, ¿hay alguna pregunta? A ver, Carmen, Esther, yo también califico las preguntas, ¿ah? Si tú me haces preguntas, obviamente que hay una notita también ahí con respecto a tu participación. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Hazme cualquier pregunta. Por ejemplo, profesor, no sé, puede decirme, ¿cómo el receptor interpreta un mensaje? ¿O qué es lo que tiene que tener el emisor para transmitir un mensaje? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro con respecto al código, el mensaje, el canal? A ver, Esther, ¿estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ok, Carmen, ¿estamos entendiendo? Sí, profesor. Ok, la idea es que entendamos la importancia que tienen los elementos de la comunicación cuando transmitimos nuestro mensaje. Ok, muy bien. Bien, entonces, ahí tenemos, como te digo, esta sesión va a estar colgado en tu plataforma de Chamilo también. Muy bien, ¿qué te parece esta mañana si vamos a algunas actividades? Ya vamos a ir a algunas actividades que nos va a ayudar muchísimo a poder retroalimentar lo que hemos aprendido. Ok, entonces, vamos a ir con algunas actividades que nos va a ayudar a nosotros a poder conocer un poquito sobre la importancia de este tema. Ya vamos con algunas actividades. A ver, vamos a identificar los elementos comunicativos colocando la letra correspondiente al margen derecho. A ver, quiero que pienses bien, que lo leas bien, porque vas a colocar la letra al margen derecho. Ya la idea es eso, que coloques la letra al margen derecho. Ya, esa es la idea. A ver, te doy unos minutos para que puedas pensar un poquito qué letra corresponde al otro, porque te voy a preguntar para poder evaluarte también. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería cada elemento con su correspondiente? Cada elemento con su correspondiente. A ver, ¿cuál sería el medio físico? ¿A qué llamamos el medio físico? ¿A qué llamamos el lugar? ¿A qué llamamos contenido? ¿Quién transmite? ¿Quién recibe? ¿El conjunto de signos? A ver, mientras que tú estás revisando, a ver, voy a preguntar a Carmen, a Esther, cuáles las respuestas correspondientes a este proceso importante de la comunicación. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, para Esther, ¿cuál es el medio físico? A ver, ¿cuál es el medio físico? ¿Recuerdas cuál es el contexto? Muy bien, Esther, muy bien, muy bien. El medio físico, en este caso, viene a ser el contexto. Muy bien. A ver, Carmen, es... Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Medio físico, no, Esther. El medio físico, en este caso, vendría a ser el canal. ¿Ya? En el caso del lugar, ahí sí, el lugar viene a ser el contexto. ¿Ya? Para Carmen, Carmen, el contenido que se quiere transmitir, ¿cómo se llama el contenido que se quiere transmitir? ¿Cómo se llama el contenido que se quiere transmitir? A ver, Carmen, ¿me puedes escribir también? ¿Emisor? No, el contenido, el contenido. ¿Cómo se llama el contenido? ¿Cómo se llama el contenido? A ver, Esther, ¿cuál es el contenido? El mensaje. Mensaje es el contenido. Creo que sí, el mensaje es el contenido. Ahora, es quien transmite. ¿Quién transmite el mensaje? ¿Cómo se llama ahora sí? A ver, vamos con Carmen. ¿Cómo se llama aquel que transmite el mensaje? El emisor. Ok. ¿Cómo se llama quien recibe el mensaje, Carmen? Receptor. Muy bien. Y el código viene a ser el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. Por ejemplo, las palabras. Puede ser como se llama la escritura. Son formas en la cual podemos transmitir, podemos usar para transmitir nuestro mensaje. Entonces, este cuadrito va a estar obviamente en tu sesión para que tú puedas trabajarlo bonito, para que tú puedas relacionarlo bonito y así podamos seguir aprendiendo un poquito sobre estos elementos que yo espero que esta mañana hayamos podido aprender un poquito más. Ok. La idea es aprender un poco sobre este tema importante de la comunicación con los procesos comunicativos. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a leer las siguientes situaciones comunicativas y vamos a reconocer los elementos comunicativos que existen. Por ejemplo, te voy a dar una situación comunicativa. ¿Qué es una comunicación? ¿Qué es una situación comunicativa? Una situación comunicativa es un diálogo. Ya es un diálogo. Y vamos a leer este diálogo. Y vamos a saber quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el canal, cuál es el mensaje. A ver, vamos a leer el primer diálogo. A ver, yo quiero que tú leas ahí el primer diálogo para poder saber cuál es uno y cuál es el otro. Ya vamos a leer el primer diálogo. Por ejemplo, dice, una niña en situación de pobreza se encuentra en las calles pidiendo dinero para la cual elaboró un cartel. Ya hay una niña, ya muy pobre, que se encuentra en las calles. O sea, tú imagínate la escena. Una niña que se encuentra en las calles, de alguna manera u otra, está pidiendo dinero, está pidiendo una limosna. Entonces, a partir de ahí, tú puedes, de alguna u otra manera, imaginarte cómo es esa niña pobre pidiendo limosna. Y con su cartel, está con su cartel, ahí de calle en calle, pidiéndole a limosna correspondiente para que pueda subsistir. Pues, ¿no? Necesita comer, necesita un poquito ese tema del dinero. A ver, imagínate entonces, tú estás pasando por la calle. Hay una niña que está ahí en pobreza y está haciendo esto. A ver, pregunta, dime, quiero que tú me digas, ¿quién es el emisor? A ver, ¿quién es el emisor? Piensen un poquito, ¿quién sería el emisor? ¿Quién está transmitiendo el mensaje? A ver, ¿quién está transmitiendo el mensaje? ¿Quién es el emisor? La niña. Muy bien, la niña está iniciando el mensaje. Porque la interesada es ella. O sea, el emisor es aquella persona que se está interesando por comunicar algo. ¿Ok? Quiero que tomes en cuenta eso. El emisor es aquella persona que se está interesando en transmitir su mensaje. Entonces, la niña está interesada que las otras personas la puedan escuchar y ver. Entonces, la niña viene a ser el emisor. ¿El receptor, quién sería? Las personas que van circulando. Muy bien. Hay personas ahí mirando a la niña. Ah, la niña está comunicando un mensaje a aquellas personas. Aunque ella no conozca a las personas, pero ella está transmitiendo ese mensaje a todas esas personas que la van a ver por las calles. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el mensaje de la niña? ¿Qué quiere transmitir la niña? A ver, ¿cuál es el mensaje de la niña? ¿Por qué se presenta así la niña? ¿Para qué se va por las calles? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué quiere pedir limosna a las personas? Muy bien. Su mensaje es, por favor, deme dinero. Me muero de hambre. Deme dinero. Está pidiendo dinero en las calles. Entonces, ese es su mensaje. Ahora, ¿cuál es el código? Para que ella transmita su mensaje, está usando un código. ¿Cuál crees que es su código? ¿Verbal o no verbal? A ver, ¿cuál sería su código? ¿Verbal o no verbal? No verbal. Bueno, en este caso sería un código verbal, pero está usando la escritura porque dice que está elaborando un cartel. Elaboró un cartel, o sea, está un anuncio diciendo estoy pidiendo dinero. Pero, en ese caso, su canal de transmisión viene a ser el cartel. Porque para que dé un mensaje así, está usando un cartel para que las personas lo puedan leer. Ok, el cartel. Ahora, ¿en qué lugar se encuentra la niña? A ver, ¿en qué lugar se encuentra la niña? ¿Cuál es el contexto? ¿En la calle? Muy bien, la calle. En este caso, vendría a ser el lugar, la vía pública, en donde ella seguramente está pidiendo limosna y que el resto lo pueda escuchar. Muy bien, entonces, de eso se trata. De eso se trata, mis queridas alumnas. De eso se trata, de que podamos captar la idea de lo que significa nuestro mensaje. Ok, de lo que significa transmitir nuestro mensaje. De lo que significa transmitir, básicamente, todo lo que estamos viendo esta mañana sobre el proceso comunicativo. Mira, este es el último ejemplo, el último ejercicio. Dice, un vehículo circula a alta velocidad. Ok, vamos a ver aquí. Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina, el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Ok. Un vehículo está circulando, mira, el vehículo está manejando, está en alta velocidad y antes de llegar a una esquina, ve un semáforo que está cambiando de luz. Ok, obviamente está en luz roja, porque dice, el texto dice, el vehículo se detiene. La pregunta es, ¿cuál es el emisor? A ver, ¿quién crees que es el emisor? A ver, ¿quién sería el emisor? ¿El semáforo? Muy bien. En este caso, hay alguien que le está anunciando, porque el vehículo, el conductor, está manejando. Él está tranquilo, pero alguien le está interrumpiendo. Alguien le quiere transmitir un mensaje. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, la persona, en este caso, los medios de comunicación, el semáforo, está transmitiéndole un mensaje, diciéndole algo. ¿Quién es el receptor? A ver, Carmen, ¿quién es el receptor? El conductor. Muy bien, el conductor del vehículo viene a ser él, aquella persona que, de alguna manera u otra, está deteniéndose. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el mensaje del semáforo? A ver, ¿cuál es el mensaje del semáforo? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Cuál es su mensaje? Que se detenga. Muy bien, muy bien, niñas. Ambas están en lo correcto. Muy bien, que se detenga. Es el mensaje. Y para eso está usando un código. ¿Verbal o no verbal? No verbal. Muy bien, está usando la luz, no es cierto. El canal viene a ser la luz. El código viene a ser no verbal. Entonces, el canal, ¿cuál es el canal de su mensaje? La luz. La luz roja. La luz es su código, su canal, perdón, en la cual está usando la luz. El semáforo está usando una luz, porque el semáforo no puede hablar. Entonces, está usando la luz para poder transmitir su mensaje. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿En qué lugar estaría? A ver, ¿cuál es el contexto? En la calle, en la pista. Muy bien, en la vía pública. En este caso, sería en la vía pública. Ok, entonces, ahí tenemos los elementos comunicativos. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Hemos captado la idea? ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Estamos bien? ¿Les parece bien? Sí, Esther, ¿hemos captado la importancia, la idea de los elementos comunicativos? ¿Sí? Muy bien, Carmen. ¿Todo bien, entonces? ¿Hemos captado la idea? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Muy bien. La idea, mis queridas alumnas, es de que podamos aprender juntos a poder conocer este proceso comunicativo, que podamos conocer cuáles son los elementos. Así que cada vez que tú conversas con tus amigos, cada vez que tú conversas con alguien, puedas tú darte cuenta que hay un proceso. Pero para que la comunicación se dé de manera efectiva, para que la comunicación se dé de manera real, tú tienes, ¿qué cosa? Tienes que tener en claro el mensaje que vas a transmitir. Cuando tú tienes en claro el mensaje que vas a transmitir, te vas a dar cuenta que, de alguna u otra manera, el receptor está entendiendo lo que tú quieres transmitir. Y mi deseo esta mañana para ustedes, a la edad que ustedes tienen, es de que ustedes como niñas puedan saber conversar, puedan saber transmitir sus mensajes, que eso es lo que va a ayudar muchísimo a poder conocer a la otra persona. Cuando tú conoces a la otra persona, cómo es, qué piensa, tú puedes conocerlo a través del proceso comunicativo. Y yo espero que esta mañana, por lo menos hayamos aprendido un poquito, a poder seguir aprendiendo juntos lo que significa el proceso comunicativo. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejarlo aquí esta mañana. ¿Ok? ¿Qué te parece? Vamos a dejarlo aquí esta mañana. Como te digo, en la plataforma Chamilo va a estar colgada esta sesión de clase. Yo espero que podamos de alguna manera u otra aprender juntos lo que hemos recordado, ¿no? Lo importante es recordar lo que hemos aprendido, recordar lo que significa este proceso comunicativo, que tú sigas nuevamente retomando las ideas, que tú sigas nuevamente entendiendo lo que hemos querido esta mañana transmitir. Ok, Esther y Carmen. Así es que la próxima clase, que es básicamente el día miércoles, la próxima clase, si no me equivoco, vamos nuevamente a poder retomar otros temas de la comunicación, porque la idea es de que retomemos los temas de comunicación que el año pasado tú has llevado y que podamos nuevamente, ¿no? Nuevamente reforzarlo, nuevamente darle la importancia que merece y estoy muy seguro de que eso te va a ayudar muchísimo, como vuelvo a insistir, en tus conversaciones, ¿sí? Te vamos a dejar una pequeña tarea también para que tú puedas resolverlo en tu cuaderno. Ya en la sesión va a estar especificado la actividad y la actividad tiene que ver con un ejercicio parecido como lo que tú ves en la pizarra, en la pizarra virtual, ¿ya? Es algo parecido. Te voy a dar una situación comunicativa y tú vas a identificar el emisor, el receptor y todos los elementos que hemos estudiado, ¿ok? Tú vas a poder identificarlo de esa manera. Así que yo te voy a pedir, por favor, de que puedas tú estar pendiente, atento, atenta en lo que vamos a estar conociendo la próxima clase, ¿ok? Para Esther y Carmen, ¿sí? Un abrazo, niñas. Dios me lo bendiga en este día. Cuídense mucho y estamos despedidos. Nos encontramos en la próxima sesión. Así es que no te olvides. Tienes que asistir, tienes que estar pendiente. Ojalá que Carmen en la otra clase pueda estar con su cámara también bien para ese día para poder conocerla también. ¿Sí? Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.